Nivel 13. Clase 56. Liberación de la hija, esposo. Órdenes a principados. Parte 3. Muy bien. Muy bien. Ya sacé todo lo mismo de la hija, ¿correcto? Nada más es tan de tristeza. No, sácalo. Mira, estamos irresponsables de todo lo que quede ahí, ¿o qué? Todo lo que pase, ¿o qué está claro? Sacar todo de sus emociones. Mira, a mí que no queda nada en su mente. En el nombre de Jesús. En su conciencia y conciencia. En su corazón, se atalganse. ¿Cómo? Que todos los que estén en su corazón, en su mente, se salgan. Ok, saca todo. La de, trabajar. La de. Así es, saca todo. La va a usar. Ajá. Váyanse. Déjenla en paz. Déjenla en paz, déjenla seguir. Sáquenla. Sáquen todo. Sáquen todo. No, tú no tienes ningún número tiquitico, ni grande nada. El número de Jesús. Fuera. Sí, fuera todos. Fuera todos ya. Ahora ya. Y nunca más regresan a ella. Sáquen todo para dentro del abismo, en el nombre de Jesús. Para dentro del abismo. Nunca más van a volver a tocarla, porque ella es especial. Ella va a trabajar para su Dios. Nunca más van a volver a tocarla. Y nunca más la van a poner triste. Nunca más va a estar en depresión. Nunca más la van a tocar. Saca todo. Todo de la hija. Todo de rechazo. Todo. En el nombre de Jesús. Y si hay demonios de gordura, por ahí también saca lo que? De obesidad o que? Ese no se quiere ir. ¿Cuál? Ese. ¿Cuál ese? ¿Cuál ese? El de gordura. Y. ¿No se quiere ir? No. Ok. De hecho, el de gordura es muy popular a nivel mundial. Incluso en muchos cristianos. La gordura, no? Ok, sácalo. Porque es bonita. Queremos que se vea fea. Ok. Saca el demonio de gordura. No protege eso, ok. Todo. Tú estás en autoridad ahí, porque tú estás en autoridad. Tú estás en autoridad sobre los demonios que están en la hija. Porque tú no eres en autoridad sobre la hija. Sácalo todo. De la hija. En el nombre de Jesús. Apúrate, que no queda nada, eh. Ya vete. Ya no tienes nada que hacer. Se acabó el trabajo ahí. Se acabó. Se acabó ya. Esto tenía que pasar, porque ella se mete también en ayunos con su mamá. Y bueno, pues el tiempo se terminó. Ajá. Dios la protege. que la hacemos caer, pero ahí está. Vete. Vete. Vete, ya no queda nada que hacer. Ella es libre. Bien, ¿cómo va? ¿Se fue el de obesidad, gordura, se fue ya? ¿Los acates? Ya todos se fueron. No tienen nada más que hacer. ¿Tú los sustentan dentro del jugador? ¿Es la verdad? ¿Que se fueron todos de la hija? Ya no hay nadie. ¿Y de los otros hijos? ¿Hijas, hijos de ella? ¿Tienen más hijos o no? Sí. ¿O que saca todo? En el hombre le saca todo. ¿Pero su hijo tiene la culpa? ¿Su hija no da motivos, pero su hijo sí? Sí. ¿Cómo así? Explícate. ¿Por qué su hija es buena? Ella no da motivos. Se dedica a Dios. Se dedica a servir a Dios. Y su hijo no. Su hijo se dedica a andar tomando, toma, fuma. A él le gusta. Ya. Ok. ¿Esos son derechos legales, correcto? Pues sí, claro. Bien. Bien. Pero te voy a aplicar algo que tú sabes muy bien. Y tú sabes que aquí estamos ante tu hijo va a Dios. Sabemos que ustedes son los que te hacen que el hijo vaya a tomar trago. Que el hijo haga esas cosas. Ustedes hacen eso. No le conviene para mortificar a esta mujer. Que la mamá. Que esta hija es de Dios. ¿De acuerdo? Es que el hijo también quería trabajar para Dios, pero no lo dejamos. Ok. Correcto. Entonces, a raíz de eso, quiere trabajar para Dios porque es de Cristo. Entonces, usted le coloca esas cosas para que esa persona no vaya a tomar trago esas cosas. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Sí o no? Creo que ya lo más alto. ¿Correcto? No escuché. ¿Correcto? ¿Correcto? Que ustedes hacen ahí que para que, como sabe usted que este hombre va a servir a Cristo de Jesús. Usted le colocan cosas de borrachera y toma para que estén en el pecado. ¿Correcto? Sí. Ok. Muy bien. Y a perder también a sus hijos de él. ¿Cómo? A perder también a sus hijos de él. Claro. Ese es el trabajo de ustedes. Bien, pero ustedes que lo que tú haces, todo el plan que tienen ustedes contra esta mujer, contra su familia, quedó ya anulado en el nombre de Jesucristo. Así que, todo su plan que tiene usted con la hija, el hijo, la familia, quítenlo. Quítenlo de borrachera. Quítenlo de borrachera, quítenlo de borrachera, quisiera usted para que el hijo no solviera que visto Jesús. ¿Está claro eso? Quítalo. ¿Está claro? Es que no lo queremos llevar joven. ¿No lo quiero llevar joven a... ¿Cómo así? Es que no viva. Que no viva. ¿Y qué edad tiene él? ¿Cuántos años tiene él? 35. Ok. aunque quítale todo que rápido el amor de eso saca entonces una borracha que tenga y todo lo mismo lo colocaron te va con un trío no vuelve un caperito mi casa y yo servimos a jehová es toda la casa esta mujer o que es toda la caja esta mujer en el amor de jesús y todo todo ese señor va a volver al clipe de cristo en el nombre de jesucristo el mundo de muñeco está más activo que lo que piensa cómo vas todo que no quede nada en ese hijo en el nombre de jesús toda todo que no quede nada en ese hijo en el nombre de jesús toda todos los que están ahí en su hijo váyanse váyanse ya eres un nieto mayor Esteban váyanse todos todos los obstáculos en el mundo de la evolución el amor de jesús estas señales seguirán a lo que creen en mi nombre expulsarán de muertos todos ustedes lo que están conectados ahí si son cristianos tienen la facultad de expulsar demonios estas señales seguirán a los que creen en Cristo Jesús y hay que hacerlo los únicos facultados para hacer eso somos nosotros los cristianos los únicos los únicos el mundo no antes lo puede echar el demonio entonces tenemos que hacerlo tenemos una tremenda responsabilidad la reporte como vas rápido que me apena el beso contigo va a ser un trabajo grande que va a ser algo que va a acabar rápido con miletas ya váyanse todos para dentro del abismo para el más profundo del abismo y quedan encadenados allá nunca jamás salen allá en el nombre de Jesús después que entre esa boca la vimos se cierra en el nombre de Jesús totalmente váyanse todos ya todos 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 ya váyanse ya todos váyanse Si quiere esconder a uno en su nieto mayor, váyase Vete también Con sus reinos Todos váyanse, no deje nada Todos, todos váyanse, no deje nada Nada ¿Ya? Rápido Los utentes de antetono de jugador quizá la verdad que todos se fueron ya Todos váyanse, todos, 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 todos Todos, todos, todos Bien, del esposo Le saca todo, todo el esposo Que el esposo hace que es una pelea con esta mujer Es que es el único que la hace tropezar Por eso siempre se duerme en la iglesia ¿Cómo? Por eso siempre se duerme en la iglesia Que no queremos que entienda ¿El esposo, el utentes de que el esposo duerme en la iglesia? Sí Oh, interesante Tampoco queríamos que dejara que diera el dinero ¿Cómo? Le decíamos a él que no le dejara dar dinero Usted, 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 lo que inventan a la gente De que, de que no quede es mar y se cuente a ofrendar, ¿no? Pues si no Sí Usted alimenta a la gente No, no quiere es mar y que ofrenda, ¿no? Y que ese pastor, no sé qué tal Usted, usted inventa ese rollo, ¿eh? Para que la gente no apoya la obra de Dios, ¿eh? Sí Dilo más fuerte para que lo escuche la gente aquí Más fuerte Sí, porque su reino no avanza Y ellos no tienen su bendición Ok Por eso Ya Por eso no dejamos que den Para que no avance De que sea difícil para los pastores también seguir Siempre No queremos que den dinero Porque nos quedamos Con la bendición de los que caen en la mentira De que no deben de dar Les robamos su bendición Porque se cree Se cree que el dinero es para el pastor, pero no Como quiera Ellos tienen para seguir Se detiene Valento, valento, valento Por eso no queremos que den Por eso no dejamos que su esposo le Dejara dar, pero Batallaron Pero ella sigue insistiendo en dar Ya, ok Bien Cuéntame Ya sacaré todo el mundo del esposo Ya todos acá ¿Cuánto faltan? ¿Qué falta? El esposo Sacaré todo el mundo del 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 esposo El número de Jesús De lo que nada Si solamente sacarse de moda la tacañería De que hace que No de esa plata O que se vuelva en la iglesia El número de Jesús rápido Esto es un rollo Pero es el único que tenemos Para detenerla ¿Cómo? Es el único que la hace batallar El esposo de ella Dejamos a las dos Nada más Pero al no No quieren Ya nomás nos dejamos a ellas No, 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 no No, no, no El tí completo No nos vamos de ellas No nos vamos de ellas ¿Qué más quieres? De la esposa del esposo Sobre su la carne Sacaré todo el esposo Saca todo Todo el esposo Sabes que no quiero No, tú sabes Tú sabes Tú sabes Que eso Si quiere o no quiere Tú estás para hacer órdenes mías Ahí En el número de Jesús ¿Lo entiendes eso? Todo es que tú Quedó bien claro ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Está claro? Saca todo el esposo En el número de Jesús Todos Son todos Las dejo a ellas Nada más No Las dejo a ellas Nada más Para que sirvan a su Dios No También del esposo Porque eso no es la carne Y el que hace yo Si le ponemos a Jehová A Dios Todopoderoso Ahí no se excluye El esposo En absoluto ¿Está claro eso? Sacaré todos los demonios Del esposo Todo lo que le colocaste Al esposo Para tomar Esta mujer En el número de Jesús ¿No? Todo lo que le colocamos Lo que le colocamos El esposo Nosarios itos Las dejo Las